Asegúrate de no ser interrumpido durante el desarrollo del ejercicio. Desconecta o baja el volumen del teléfono. Debes buscar además el mayor nivel de confort. Elige la habitación que te resulte más cómoda. Es ideal que haya penumbra y que la temperatura sea agradable, ya que el frío excesivo dificulta la relajación, así como el calor extremo impide una adecuada concentración mental. Si lo prefieres, puedes utilizar alguna esencia de aromoterapia que facilite tu tarea. Siéntate cómodamente en una cilia, con la espalda recta apoyada contra el respaldo. Tus pies deben estar en contacto con el piso y no debes cruzarlos mientras realices el ejercicio. Ahora vamos a realizar una relajación profunda y completa, tanto física como mental. Este ejercicio te permitirá luego obtener estados de relajación y concentración rápidos y eficaces con solo realizar tres respiraciones profundas y pausadas. Déjate llevar por mis instrucciones y por la música especialmente elegida para ayudarte en tu relajación. Cierra tus ojos, toma una inspiración profunda y luego exhala lentamente mientras sientes como desciende por todo tu cuerpo una profunda sensación de relajación. Relájate. Ahora estás en un nivel mental más profundo y energético. Relájate. Ahora piensa en el color verde. Piensa en cualquier cosa verde, como el pasto, una manzana verde o las hojas de una planta. Visualiza el color verde dentro de tu mente y siéntete en medio de una nube verde que te envuelve por completo. Vamos a asociar este color verde con tu relajación física. De manera que cada vez que visualices tu nube verde envolviéndote, obtendrás una profunda relajación de tu cuerpo. Para ello voy a guiarte realizando un masaje en el plano mental. Concéntrate en tu cráneo, en la piel que cubre tu cabeza. E imagina unas suaves y firmes manos que te realizan un masaje que va aflojando poco a poco toda sensación de tensión. Siente el masaje en la frente, en tu cara, alrededor de tus ojos. Siente ahora como el masaje se concentra en tu nuca y poco a poco va aflojando tus tensiones. Desde la base del cráneo y a cada lado de tu columna vertebral. Siente ahora como el masaje en tus hombros. Piensa primero en tu hombro derecho. E imagina y siente como este masaje va deshaciendo todos tus nudos de nervios. Llevándote a una profunda sensación de relajación. Siente ahora el masaje en tu hombro izquierdo y percibe como se aflojan todas tus tensiones. En este momento, el masaje baja por tu espalda, recorriendo suave pero firmemente todos los músculos a ambos lados de tu columna. Siente como si esas manos imaginarias tuvieran el poder de desarmar tus contracturas como si estas fueran los nudos de una cuerda. Siente como cada vez que te imaginas un nudo desatado, se apodera de ti una profunda sensación de relajación en esa zona. Relaja tu pecho y tu estómago. Concéntrate en percibir cómo se relajan tu pecho y tu estómago. Mediante un masaje que baja desde el cuello por tu pecho hasta tu estómago. En suaves movimientos circulares que van aflojando todas tus tensiones. Siente como puedes percibir un suave calor en el centro de tu plexo solar. Una suave sensación de relax que se expande irradiando en todas direcciones. Concéntrate ahora en tu pierna izquierda y siente un masaje más intenso realizado vivamente con ambas manos. Un masaje que recorre tu pierna izquierda desde los muslos hasta los tobillos. Producido una reactivación de tu circulación y un aflojamiento de todas las tensiones acumuladas en esa zona. El masaje pasa ahora con igual efecto sobre tu pierna derecha. Siente cómo se reactiva tu circulación en la pierna derecha y cómo vas sintiendo poco a poco la sensación relajante que el masaje te produce. Concéntrate ahora en tu pie izquierdo y siente cómo dos pares de manos realizan un suave masaje en este pie. Siente cómo el masaje concentrado en ese punto de tu cuerpo produce una reactivación de todo tu organismo. Imagina su efecto saludable sobre los pulmones, sobre el corazón, tu estómago, tu hígado y tu vesícula, tu vaso y tu páncreas, tus intestinos, tu aparato reproductor. Siente cómo el masaje abarca tu talón, la planta y cada uno de los dedos de tu pie izquierdo. Siente cómo el masaje concentrado en ese punto de tu cuerpo realizan un suave masaje en este pie. Siente cómo el masaje concentrado en ese punto de tu cuerpo produce nuevamente una reactivación de todo tu organismo. Siente cómo el masaje abarca tu talón, la planta y cada uno de los dedos de tu pie derecho. Ahora contaré desde veinticinco hasta uno y a medida que descienda la cuenta te sentirás entrar a un nivel mental más profundo. Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veintiuno Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Veinticinco 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 5, 4, 3, 2, 1. Ya estás en un nivel mental más profundo y más energético que antes. Este es tu nivel de relajación física. Cada vez que visualices el color verde, tu cuerpo se relajará tan profundamente como ahora y más aún a medida que continúes practicando. Haz ahora una profunda inspiración y luego expulsa lentamente el aire, mientras sientes como una oleada de cálida relajación recorre tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Piensa en el color azul. Piensa en cualquier cosa azul, como un lago azul, el cielo azul o cualquier otra cosa azul. Visualiza el color azul dentro de tu mente y siéntete en medio de una nube azul. Para aprender a relajar bien tu mente deberás entrenarte en la visualización de escenas de la naturaleza en calma. Para ayudarte a asociar este color azul con tu relajación mental, debes visualizar escenas tranquilas, como las que voy a sugerirte. Estar acostado en una reposera, contemplando un mar calmo de aguas claras color turquesa, sintiendo la tibieza del sol sobre tu piel y escuchando el suave murmullo de las olas al llegar a la playa, puede ser una escena tranquilizante. Tal vez un paseo por el campo pueda ser para ti una escena tranquilizante. Imagina y siente la calidez de un suave sol de primavera. Observa las mariposas volando cerca de ti. Escucha el canto de los pájaros que igual que ti disfrutan de este día. También puedes imaginar la contemplación de un paisaje de montaña. Te ves sentado a la orilla de un lago de aguas profundas y cristalinas que reflejan como un espejo los árboles y montañas que lo rodean. Una suave brisa corre por el lugar. Estás respirando suave y pausadamente ese aire puro y fresco en medio de una absoluta calma mientras te sientes fusionado con el paisaje. Este es tu plano azul, el nivel de tu relajación mental, donde los ruidos exteriores no te molestarán, sino que por el contrario te ayudarán a entrar a un nivel mental más profundo y más energético. Para mejorar la relajación en este plano, practica visualizando escenas tranquilizantes. Ahora piensa en el color violeta. Piensa en cualquier cosa violeta. Quizás la visualización de alguna de las flores de bush que poseen este color pueda ayudarte. Visualiza la flor de bush iris o si prefieres la red lily o a fringed violet. Toma otra inspiración profunda y al exhalar siente como todo tu ser entra a un nivel mental más profundo y más energético. Mientras tú visualizas el color violeta dentro de tu mente y te sientes en medio de una nube violeta que te envuelve por completo. Ya estás en tu nivel mental especial que estás utilizando para tu beneficio. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo, energético y saludable, voy a contar del 10 al 1. y a medida que descienda la cuenta te sentirás entrar y entrarás a un nivel mental más profundo que ahora. 10 9 Entra a un nivel más profundo. 8 7 6 Ya estás en un nivel más profundo. 5 5 4 3 Más profundo todavía. 2 1 Ya estás en un nivel mental más profundo y más energético que antes. 3 Respira lenta y profundamente. 4 Haz ahora otra profunda inspiración y luego expulsa lentamente el aire mientras sientes como una oleada de cálida relajación recorre tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. 3 Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más energético voy a contar del 1 al 3. En ese momento haré un sonido con mis dedos y te proyectarás mentalmente a un paisaje soñado donde permanecerás tranquilo hasta escuchar nuevamente mi voz. Entonces tomarás una inspiración profunda y entrarás a un nivel mental más profundo y más energético que antes. 1 2 3 Proyectate mentalmente a un paisaje soñado 3 Ábrete a la paz de la naturaleza mientras disfrutas de la armonía de los niveles interiores de tu mente hasta que escuches nuevamente mi voz. 4 Relájate 1 2 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 15 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 22 22 23 23 24 25 26 22 23 23 27 28 30 31 31 32 32 33 33 33 33 34 34 35 36 36 36 37 37 38 39 40 40 40 40 41 41 42 42 En cambio, para mejorar las visualizaciones, puedes pensar en Boronia, Pau Pau y Bush Fucsia. Para una función protectora, Fringet Violet y Angels World. También puedes preferir usar directamente la combinación Meditation Essence. Toma 7 gotas antes de cada ejercicio y luego otras 7 gotas al finalizar el mismo. Utiliza tu creatividad para combinar las esencias más afines con tus necesidades y personalidad. ¡Disfrútalas! Ahora vas a ir saliendo lentamente de este ejercicio. Para retomar nuevamente tu nivel consciente habitual, voy a contar lentamente del 1 al 5. Dándote así tiempo para una salida suave, pausada y natural. A la cuenta de 5, abrirás tus ojos y estarás bien despierto sintiendo la placentera sensación de la relajación que reina en todo tu cuerpo. 1, 2, saliendo lentamente, 3, a la cuenta de 5, abrirás los ojos y estarás bien despierto, lúcido y concentrado. 4, 5, abre tus ojos y estarás bien despierto y sintiendo nuevas energías en tu cuerpo y en tu mente.